Bienvenidos a la serie ejecutiva de podcast sobre transformación digital en el área de salud, en donde conversaremos con especialistas de Philips sobre las últimas tendencias y retos en el sector de la informática de la salud para Latinoamérica. En este episodio nos vamos a enfocar en el tema la seguridad y confidencialidad de la información clínica. Para esto, nos acompaña hoy el Dr. Jesús Fonseca Cruz, médico especialista en gestión de la calidad y tecnologías de la información en salud y líder del área de sistemas de récord médico electrónico de Philips. Con más de 25 años de experiencia, el Dr. Fonseca acompaña a los líderes informáticos de las instituciones de salud a diseñar y desarrollar soluciones digitales integrales y seguras que permiten un adecuado manejo y análisis de datos. Bienvenido, Dr. Fonseca. Es un gusto estar con ustedes. Existe cada vez mayor conciencia de los graves riesgos legales y económicos que implican las fallas en la seguridad y confidencialidad de la información clínica, aun cuando todavía no exista gran despliegue de noticias o demandas a los hospitales por estos problemas en Latinoamérica. Es un problema latente, en espera de uno o más escándalos que tengan gran impacto y riesgo reputacional para los hospitales que estén implicados. ¿Nos podría comentar, Dr. Fonseca, por qué razón se habla tanto hoy día de riesgos de seguridad y confidencialidad de la información clínica? Sí. Hoy en día existen varias tendencias del mundo moderno, como las redes sociales, como el Internet de las Cosas, que han hecho que cada vez seamos más conscientes como sociedad de la necesidad de proteger la seguridad y la confidencialidad de la información clínica. Adicionalmente, los datos clínicos que residen en los sistemas de información de los diferentes hospitales y prestadores de servicios de salud, cada vez se están convirtiendo en información más atractiva para los cibercriminales, puesto que contienen datos que pueden ser utilizados para realizar todo tipo de actividades fraudulentas, crímenes, extorsiones, etc. Es por eso por lo que cada vez somos más conscientes de esa necesidad y se habla cada vez más de seguridad y confidencialidad de la información clínica. ¿Cuál es el grado de conciencia de los actores del sector salud sobre los riesgos de seguridad y confidencialidad de la información clínica? En nuestra percepción hay que dividir la respuesta a esta pregunta en dos categorías. Uno, en cuanto a los gobiernos, las empresas aseguradoras y los prestadores de servicios de salud específicamente, cada vez hay mucha mayor conciencia como organizaciones y como gobiernos sobre preservar la seguridad y confidencialidad de la información clínica. Sin embargo, a nivel de los ciudadanos, que es el otro actor muy importante de los servicios de salud, de los sistemas de salud, hay una progresiva toma de conciencia, pero mucho más paulatina de ese concepto que llamamos la ciudadanía digital. Sin embargo, es esta conciencia de las personas, de los ciudadanos, en otras palabras, de los pacientes, la que va a presionar a gobiernos, a entidades de salud, a profesionales de la salud, para que cada vez garanticemos niveles progresivamente mayores y mejores de confianza sobre la seguridad de su información. ¿Qué características definen la seguridad de la información clínica? ¿Cuándo se puede hablar de información clínica segura? Sí. Hoy en día hay un consenso universal sobre las características que definen la seguridad de la información y se habla de una triada, una triada de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Confidencialidad específicamente significa que la información no pueda ser accesada sino por aquellas personas, aquellas organizaciones o incluso aquellos procesos que tengan autorización expresa para utilizarla. Por otra parte, integridad significa que esa información no pueda ser modificada sino por personas, organizaciones o procesos que tengan autorización para modificarla y en el caso de la información de salud hay mucha información que no se modifica, que debe residir permanentemente en los registros digitales y que no debería ser modificada. Y finalmente, la disponibilidad de la información significa que esa información esté accesible para esas personas, organizaciones o procesos en el momento que la necesiten y donde la necesiten. Por su naturaleza, la información de salud, en esta última característica que es la disponibilidad, debe tener una disponibilidad inmediata o una alta disponibilidad, como se llama técnicamente, porque las decisiones clínicas individuales de cada paciente, específicamente en los procesos de atención, son inmediatas. Requieren entonces los profesionales y el equipo de salud tener acceso a esa información de forma inmediata para poder tomar las decisiones clínicas más adecuadas con el paciente. Entonces, resumiendo, podemos hablar de información clínica segura cuando posee estas tres características, confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Qué tipo de eventos adversos son los más relacionados con las fallas en la seguridad de la información clínica? Muy bien. Si repasamos esa triada de la que hablé anteriormente, la frecuencia de los eventos que ocurren en cada uno de esos componentes es como inversa. Me explico. Los incidentes de seguridad más frecuentes que observamos son los que afectan la disponibilidad de la información. Prácticamente ocurren todos los días. Con menor frecuencia los que afectan la integridad de la información y con menor frecuencia esos a los que les tenemos más miedo, que son los que afectan la confidencialidad. Los incidentes que afectan la disponibilidad de la información ocurren en las organizaciones de salud prácticamente a diario. Por ejemplo, caídas de sistemas, problemas de telecomunicaciones, un daño de un simple computador, que impide que el equipo de salud en el momento de la atención del paciente tome decisiones con esa información. Pareciera un incidente poco significativo, pero solamente el hecho de que ocurra ya significa que ocurre un riesgo en la seguridad de la atención del paciente y esto marca la diferencia entre un enfoque reactivo a ese incidente y un enfoque completamente proactivo. En segundo lugar están los incidentes relacionados con la integridad de los datos. Estos incidentes, aunque son un poco menos frecuentes, tienen consecuencias muy graves porque generalmente consisten en pérdida de datos, en alteración de los datos, en borrados accidentales de bases de datos que van a impedir que el equipo de salud tenga la información necesaria para tomar decisiones sobre ese paciente. Y por último lugar están los temidos y mucho más desplegados mediáticamente incidentes relacionados con confidencialidad o con privacidad de los datos, es decir, cuando un cibercriminal o hay un ciberataque y hay filtración de esa información al exterior o se utiliza para hacer fraudes o es captada por un software malicioso como los eventos que han ocurrido en los últimos años en Estados Unidos. ¿Cuáles son las principales consecuencias de las fallas en la seguridad de la información clínica? Yo creo que podríamos dividir las consecuencias de estos incidentes, de estas fallas en dos categorías. Una, hablemos en primer lugar de las consecuencias para el paciente y por extensión para su familia. Las fallas en la seguridad de la información pueden en primer lugar conducir a demoras, a retrasos, a problemas de accesibilidad, a la atención en salud, incluso a eventos adversos que afecten la seguridad del proceso de atención para el paciente. A veces es un poco difícil establecer como relaciones de causa-efecto entre el incidente de seguridad y un mal resultado clínico para el paciente. Pero en efecto esto existe, esto está ahí y es este enfoque de prevención, de ser proactivo, el que tienen las organizaciones de salud que buscan garantizar la seguridad de la información. Las instituciones que logran niveles de excelencia en la gestión de la seguridad de la información son conscientes de que cualquier problema en la disponibilidad de la información para el paciente afectan la seguridad de los procesos de atención y actúan en consecuencia previniendo esos incidentes. Ahora bien, la segunda categoría de esas consecuencias ya no es para los pacientes, sino para las organizaciones de salud, para el hospital, para la clínica, para el prestador de servicios. Estas fallas en la seguridad pueden conducir, en primer lugar, a ineficiencia, a desperdicio, a demoras, a desperdicio de tiempo, que es el recurso más valioso, el tiempo de los profesionales de la atención en salud, del equipo de salud. Y, por último, están esas consecuencias catastróficas en términos de demandas, de exposición a los medios, de ataques a la reputación de las instituciones, que significan la filtración de datos confidenciales de sus pacientes. ¿Qué pueden hacer las organizaciones de salud con el fin de gestionar adecuadamente sus riesgos de seguridad y confidencialidad de la información clínica? En primer lugar, las organizaciones de salud deben ser conscientes de que no por pertenecer al sector salud están exentas de las amenazas que tienen hoy en día todas las empresas y todas las organizaciones a problemas en seguridad de la información, a ciberataques. Estas empresas deben prepararse, igual que cualquier otra empresa, para administrar los riesgos de seguridad de la información. En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, estas organizaciones lo primero que deben hacer es establecer una gobernanza de la información, un gobierno de la seguridad de la información. Esto tiene muchos pasos, implica que se establecen panoramas de riesgo, se establecen mecanismos para gestionar estos riesgos, estrategias, se establecen planes, programas, procesos para gestionar la seguridad de la información. Obviamente, dentro de unas limitaciones de recursos y totalmente alineados con la estrategia general de esa organización de salud. Estos planes, entre muchos otros componentes, contienen controles de seguridad para proteger la información y para proteger todos sus sistemas. Incluso estos planes establecen el comportamiento de cada una de las personas de la organización tenga o no tenga contacto con los sistemas de la información. Y finalmente, estos programas, estos planes, establecen planes de respuesta a los incidentes. Es decir, ¿cuándo ocurre cuando todo, qué ocurre cuando todo falla, cuando hay un incidente y cómo va a responder la organización a mitigar las consecuencias de ese incidente y a restablecer la normalidad en la operación de la organización? Muchas gracias, doctor Fonseca. Muchas gracias a ustedes por la invitación para compartir esta información. Nuestro invitado de hoy es médico especialista en gestión de la calidad y tecnologías de la información en salud y líder del área de sistemas de récord médico electrónico de Philips.